Buenas noches, tenemos la palabra del jugador Ignacio Laquintana. Nacho, buenas noches. ¿Cómo te sentiste en el partido? Bien, bien. Creo que hicimos lo justo para ganarlo. Me sentí bien. Estoy jugando en mi posición. Y bueno, hicimos todo para llevarnos los tres puntos. Te vimos medio sentido en la cancha. ¿Te sentís bien a raíz de esa sentida que tuviste? No, no. Fue un colambre ahí que me vino y me aflujo después. Pero no, yo estoy bien, físicamente. ¿Ya se preparan para lo que es la Copa Libertadores? ¿Viajan en unos días? Sí, viajamos mañana a Santa Fe. Ya nos estábamos preparando para el martes. Teníamos que ganar hoy, no lo pudimos, pero no perdimos. Y bueno, el martes tenemos que ganar como sea para arrancar bien la Copa. Muchas gracias, Nacho. Por favor.